Cuéntamelo Chabelito Cuéntamelo Chabelito Los símbolos patrios Oye Danilo, qué bueno que vinimos hoy a ese rancón Está súper fresco aquí Sí Didi, pero yo me estoy llenando de hormigas ¡Ay, ay, pijan! ¡Ay, una tortuga riéndose! ¿Y tú quién eres? Mi nombre es Chabelito Y soy una tortuga carey muy especial He vivido muchos años Y puedo contarles historias muy interesantes sobre Panamá ¡Miren qué grande se ve la bandera! ¿Sabían que confeccionarla fue toda una aventura? ¡Uf! ¿De verdad? ¿Y tú cómo sabes eso? Porque yo estuve ahí ¡Oh, sí! Era el año 1903 Panamá estaba a punto de independizarse de la Gran Colombia Y necesitábamos una bandera Entonces, se escogió a Manuel E. Amador para realizarla Había que hacerlo rápido y con mucho cuidado Pues el gobierno colombiano no podía enterarse de nada ¡Oh! Ajá La hice pensando en lo que se vivía en el país en esa época El color azul representaba el Partido Conservador Y el rojo, el Partido Liberal Quienes abandonan sus diferencias a favor de la paz Representada por el color blanco No hay más de un color que del otro Pero sí mucho blanco Para que siempre reine la armonía La estrella azul simboliza la pureza y la honestidad Y la estrella roja simboliza la autoridad y la ley ¡Wow! ¡Todo tiene su significado! Bueno, ya con el diseño hecho Doña María Osa de Amador se encargó de confeccionarla físicamente Y para no crear sospechas Decidió comprar las telas en tres almacenes diferentes La tela blanca fue comprada en el bazar francés La azul en la Dalia Y la roja en la Villa de París ¿Tres almacenes diferentes? Yo las hubiera comprado en el mismo lugar para ahorrar tiempo ¡Shh! Aquí tiene Gracias Todo esto pasaba el primero de noviembre de 1903 ¡Dos días antes de la separación de Colombia! ¡Exacto! Y en la casa de la familia Amador Se daban las reuniones de la junta separatista Por lo que era muy arriesgado hacer la bandera ahí Así que Doña María Osa de Amador Fue donde su cuñada Angélica de la Osa Para coser las dos banderas en su casa Su hija María Emilia de la Osa Las ayudó ¡Oh! Ellas cerraron las puertas de la casa Y empezaron a coser la bandera en la sala Pero pensaban que también era arriesgado hacerlo ahí Pasaron la máquina a una casa contigua que estaba abandonada Y allí terminaron el trabajo Salieron dos banderas grandes Y con las telas que sobraron María Emilia cosió una más pequeña El 3 de noviembre de 1903 Panamá se separó de Colombia Y el 4 de noviembre se celebra el Día de los Símbolos Patrios ¡La historia de la bandera está súper! ¿Y el himno nacional? ¿Cómo se hizo? A ver... El himno nacional La música del himno nacional había sido escrita por Don Santos Jorge En 1897 para la canción escolar Himno Ismeño Cuya letra había sido escrita por Juan Agustín Torres Era una canción muy popular entre niños y adultos de esa época Al separarnos, la nueva patria necesitaba un himno Y siendo aquella canción tan querida Se sugirió utilizarla como himno nacional Santos Jorge decidió mantener la melodía Pero le pidió a Don Jerónimo de la Osa Un popular poeta de la época Que le pusiera una nueva letra a nuestro himno Alcanzamos por fin la victoria La música se tuvo que adaptar a las nuevas estrofas Y la letra sufrió algunos ajustes Hasta convertirse en lo que es hoy nuestro himno nacional ¿Y la historia del escudo? Bueno, esa es un poco más sencilla Ya que la Junta de Gobierno hizo un concurso para que los artistas nacionales Presentaran sus diseños Participaron 103 pintores de todo el país Se estudiaron las obras Y al final se escogió el ideado por Nicanor Villalás Y que fue pintado por su hermano, Don Sebastián Villalás ¡Guau! ¡No sabía que había tanta historia detrás de los símbolos patrios! ¡Sí! ¡Podríamos hacer una película de eso! Yo sería María Osana Amador ¡Y yo Santos Jorge! ¡Porque me encanta la música! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Ja, ja, ja!